¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, está empezada Lo básico ya lo tenemos Una planta está hecha Exactamente Bueno, lo principal que es para cofres y demás está hecho Y creo que lo siguiente que vamos a ir haciendo Bueno, yo por lo menos Como ya tenemos bastante hierrete Creo Creo que ya tenemos bastante hierro Yo ya He acabado el pico Vale, de hierro Que me falta He ido a quitar el pico Tengo 16 de hierro Y he dejado arriba quemando Hierro Sí, pues yo tengo por aquí Así un stack de hierro, creo No, yo tengo media Pero bueno Yo no he encontrado Y creo que voy a hacer la... Bueno Vamos a hacer un pico de... Vamos a ir al Nether Porque necesito cuarzo ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Podemos ir al Nether Necesito cuarcete ¿Cuarcete? ¿Vas a hacer algunos repeaters? Sí, algo de redstone Vamos a hacer algo de comida De comida automática Vamos a hacer el... El mundo kitchen Vamos a hacer ahí... Los... ¿Cómo se llama esto? Los... Ay, no me sale el nombre Ah Bueno El pollito frito Sí El KFC, ¿no? El KFC, sí Bueno, estamos aquí hasta haciendo publicidad Y no nos pagan ¡Uh! Y no nos pagan Pues digo... Lapis Lazuli Que eso lo llaman... Eso lo llaman otras personas Casi lo dices, ¿eh? No, no lo he dicho Directamente lo he dicho No el casi... Sin el casi Lo he dicho Pero bueno La costumbre de ver vídeos La verdad es que sí que los veo Somos demasiado fanáticos en algunos Ah, no fanáticos Te lo pasas bien Es dándonos un vistazo Quiero hacer un saludito a... A Bellotero A ver si nos ve A ver si nos saluda Y nos comenta Es verdad que... Que dio a me gusta Estamos aquí en plan pros Ya que alguien nos dice Me gusta y le conozco Pues... Árbol sagrado Árbol sagrado No la había visto hasta ahora Yo no Sí, bueno ¿Qué se le va a hacer? Ah, sí, estoy grabando yo Pues me he quedado sin pico Pues ya se acabó el picar Y tenía un poco de hierro por aquí Pero bueno Luego seguiré Volvamos para allá Valendo Yo voy a iluminar un poquito Ya que estoy Sí, pero el saludo lo has dicho en mi canal No sé si le verás Luego le saludas en el tuyo Bueno Bueno, en el mío ya le saludaré igual Le saludamos A ver si... A ver si... Estos son pruebas Pruebas maléficas A ver quién nos ve Y quién nos deja de ver Sí, sí, sí Bueno 47 visualizaciones antes de los vídeos 50 Los tuyos Los míos 25 Pero bueno Eso es otro tema Es que es muy poca gente Nos ve y... Ya No sé Estamos empezando ¿Qué esperamos? ¿Que nos vea aquí Dios y la madre? Yo... Yo quiero el dinero del partner Tú quieres el partner El partner Tú lo haces todo Sabemos que lo haces todo por el partner Está haciendo todo, todo, todo Por el partner Todo por el partner Me lo pago El partner Me lo pago Me lo pago Yo, yo, yo Todo me lo paga Todo, todo, todo Todo me lo paga Sí, sí Todo me lo pago Ni que... Ni que... Ni que... Estuvieses forrado por el partner Para lo que me da Efectivamente No sé si... Quedarás a hacer una serie O algo Voy a pillarme el Ruse Que es como el Minecraft Ah, el Ruse ¿Vas a pillártelo? Sí Me ha gustado ¿Cuánto cuesta? 20 euros En G2A En G2A La verdad es que No sé, yo esperaría un poco Que bajase Pero bueno No sé, no estaría mal Vale, bien Bien Con dos cojones Puse la antorcha En vez de... Bueno, es que también Tendría que haberla a la tierra Ceporro Anda, no tengo... Ups No tengo la... Para dar Pues... No sé, sería mirarlo Está un pelincadito Pero bueno Yo de momento Ya veré Porque ando... Ando pensándolo Anda ahí Maquinando Sí, porque un amiguiti mío Ha estado... Está todo vicioso Lleva 70 y... Desde que se lo compró 72 horas Ahí le tenemos a la de que te pego 72 horas Uff No, y está bien Porque... Hay cosas... Chulas He oído cosas muy buenas De ese juego, la verdad Y bastante Chulo La verdad es que sí Que he oído cosas buenas De ese juego Bueno, pues tenemos 11 diamantes Eso no está mal, eh No, no, no O sea, estamos a tope ¿A qué nivel, eh? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Tenemos un nivel ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Nivelazo Nivelazo Ah, has quitado la corriente Esta, ¿verdad? De un lateral Sí, la que había en un lateral Esa es la que he cogido Para hacer la... El agua infinita ¿A qué nivel? No crea, pero estoy iluminando bastante Ya, ya Ya está con su obsesión Luego decía que no Es como si ¿Veis como es un obsesivo? ¡Hombre! Que no te lleven creepas Digo, uy, creepas Crepas No te lleven creepas Hay creepas Hay creepas Hay creepas Crepes en la cabeza Hay creepas Que no te lleven creepas Todavía recuerdo Un... Mandara más joven Un gitanillo Que me hizo gracia Bueno, como sabéis Bueno, si no lo sabéis Ya lo teníais que saber Saber Que aquí Él y yo Somos de la misma profesión Somos informáticos O intentamos serlo Eso dicen, ¿no? Eso dicen Eso dicen Eso dicen Las malas lenguas Me vino Un gitanillo Diciendo Oye No me puedes poner aquí ¿Cómo se llama esto? Un programita O un juego Que quería Que era de pago Y se... Y me decía Que la vida era una trampa Que... ¿Cómo hace...? Que me puse... Que le pusiese las trampas Ah, bien Que la vida era una trampa No tiene ni... Jugar con trampas No tiene ningún tipo de misterio Una de dos Lo que quieres es pasarte el juego Que también puede ser Que quieras ver la historia Que yo alguna vez lo he hecho Y otra cosa es Que juegues con trampas Y te creas Que estás haciendo algo de provecho O sea Te decía Ay... Ponme la... Ponme ese juego gratis También gratis Pirateame el jueguecillo Que la vida es una trampa La vida es una trampa Todo es una trampa Pirateame el juego Yo es una cosa... El tema... A lo mejor Porque somos informáticos Lo tenemos como que nos afecta más Pero dices A una persona le ha costado programar Pues hombre Tú eres aquí programador La verdad Sí Yo también edí programación Pero no es... No es... Mi devoción Porque sé que programar Cuesta mucho Y... Son muchas horas Y... Y pagan lamentablemente mal Pero bueno Como en todo Actualmente Sinceramente En todos los sitios Se encuentran que pagan mal O como... O como eres informático Eres programador Y ya tienes que saber En latín De todo O sea... Te tienes que dedicar A todo lo que está relacionado Con la informática Y peor Con lo que no está relacionado Y que tienes que arreglar Cosas... Bueno Yo entre comillas Electrónica Por... Bueno Porque... Sí Porque... Me gusta Y es una afición Que tengo Pero... No significa Que todos los informáticos Ahora sepamos reparar Claro No, no, no Obviamente no Yo en realidad Somos... En realidad Yo soy administrador De sistemas No informático Pero bueno Claro Es el pan de cada día De nuestra profesión ¿Qué se le va a hacer? Estamos así Eres informático Voy a arreglarme este móvil ¿Por? ¿Por qué razón? Sí, vale Lo sé Puede haber la casualidad De que sepa arreglar El móvil Porque manejo Un móvil Android Vale Pero ¿Por qué? Tengo que saberlo Por ser informático Sí, sí Ya... Hay cosas preconcedidas Y luego encima Sois amigos Y tal Una cosa que yo Joder Que a mis amigos O a ciertas personas Con bastante confianza No les cobre nada Pero hay otros que dicen Va, esto tarda poco ¿Por qué me cobras tanto? O sea... Mira Y así ya vamos acabando Y seguimos la conversación En tu canal Pero también decirte Se dice por ahí Hay un dicho De un Un calefactor Que va a una casa A reparar La calefacción Y se encuentra Con que El hombre dice Arreglámelo Porque no sé qué Llega el tío Coge con la llave Agarra su llave Y le da una vuelta A una tuerca Y ya funciona La calefacción Y dice Bueno Son 50 euros Cómo vas a cobrar 50 euros Pero bueno Es que te has pasado Cómo vas a cobrar tanto Bueno, vale Si quieres te hago una rebaja Vale Te lo voy a dividir Un euro Por arreglarte Por apretarte el tornillo Y 49 por la formación No nos damos cuenta De que la formación De los conocimientos Se den de pagar Claro No se da cuenta de eso No se da cuenta De las horas Que hemos pasado Por lo menos yo Que he pasado Aprendiendo Aprendiendo Eso no te lo enseñan O sea, yo El tema de la informática Es así No te enseñan Nada O sea Os lo digo sinceramente En cualquier profesión Lo sabemos Que solo pasas un título El que quiera hacer la carrera O que quiera hacer un módulo Es pasar un título Pero el que Es verdaderamente Y quiere Y le apasiona Y le gusta Nos tenemos que dedicar Horas Yo me he tirado Horas Pues Probando Y practicando Y renovarte Claro Claro Que no os llegáis En dos minutos Empezar a A programar Y como mucha gente Se pensaba en su época No es informática No es llegar Y manejar el Whatsapp O manejar el Messenger Como cuando éramos pequeños No Informática es Pasarte Hora frente al ordenador Y no jugando Precisamente Pero bueno No lo ha pasado Nos hemos pasado Nos hemos pasado Un poco del tiempo Porque la verdad Es que la conversación Lo merecía Así que Bueno Like favoritos Comentad Y seguimos en el canal De MrSuprimir Nos vemos Hasta luego